¡Suscríbete al canal! 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 Rogelio Naranjo, era el que iba a comprar las tintas y los papeles, entonces, la verdad es que él fue mi maestro. El que le traía las rayitas. Me contaba, me traía raya. No, es muy generoso, me enseñó muchas cosas y más que nada me enseñó las posibilidades de la caricatura porque mi percepción de la caricatura antes de eso era que hacían monitos y ya, ¿no? O sea, chistositos y ya. No, luego empecé a ver obras maestras, me empezó a mostrar a grandes maestros y me cambió totalmente. Entonces, cuando, después de Avándaro, que toquen Avándaro. ¿En serio? ¿Te abrieron? No, porque estaba encuerado. Era el encuerado de Avándaro. No, fíjate que, bueno, lo de Avándaro fue porque yo fui de público, pero tenía mi grupo con mi hermano Fernández y nos llamábamos La Ley de Herodes y entonces, este, pero, haz de cuenta, el festival iba a ser el sábado y yo llegué el miércoles. Bueno, llegamos y acampamos y esperaban 15 mil gente, llegamos 250 mil, nada más. Este, muy, la verdad es que bien chido todo, lo satanizaron afuera, pero, adentro, la verdad es que era Peace and Love, era, este, Mota y, este, y LCD, nada más. No había coca, ni alcohol, ni nada agresivo. Entonces, todo fue muy tranquilo. De repente dijeron, pues, para entretener había clases de, de, de yoga y todo, muy hippie la cosa. Y, de repente dijeron, si tienes tu banda, anótate. Pues, ya. Me inscribí y toqué el viernes a las 12 de la noche. No me digas. Sí, normalmente tocaba para, en fiestas de 100 gentes, cuando mucho, y de repente, la verdad es que, no me acuerdo cómo toqué. El tren shock. ¿Me asentabas? Toqué, supongo que toqué bien, porque las, las crónicas y todos los libros que han salido siempre nos mencionan, pero, la verdad, no me acuerdo ni de las canciones. Es que, es un shock, de repente, ver tanta, tanta gente, entra la conciencia, y, pues, sí, no me acuerdo. Pero, entonces, después de Abándaro... Entonces, de Abándaro vino la represión contra los rockeros y los jóvenes, y entonces, cerraron todo lo que tuviera que ver con rock y todo, y en una fiesta en la, en un frontón de la Condesa, llegó la tira, nos sacó a madrazos, y, y, y se robaron mi guitarra. Me deprimí mucho, y dije, ya, la música, dejé la música a 10 años, hasta el 82, que empecé otra, o sea, empecé a armar la botellita, Jerez, y todo, entonces, este, mi otro amor fue la caricatura, entonces, empecé a buscar, y acabé trabajando, mi primera chamba fue en la revista 7, que dirigía... ¿Gustavo Sainz? Gustavo Sainz, sí. Ah, dale, yo también empecé a trabajar ahí. Ah, y este, y en la revista Mañana, que digo que siempre les amenazaba, si no me suben el sueldo, me voy para siempre. Yo quería ir a la revista siempre, pero no, ahí no me pelaban. Órale. Oye, y esa tapa que nos contaba Toño, que trabajaba contigo, con Rocha y con Noel y la dama también. Sí, sí, era, este, pues, tenía un taller de grabado en mi casa, o sea, aprendí, tomé unas clases de grabado con una maestra española, con Fina Ballester, y me encantaba hacer grabado, entonces, este, tenía mi tórculo, tenía todo, este, primero en la del Valle, y luego me mudé a una casa más grande en Las Águilas, y ahí tenía mi taller hecho y derecho, y me ayudaban a imprimir, manejar los ácidos, estaba... Pero ahí ya eras rockstar de los monos, ¿no? Bueno, nunca fui rockstar de los monos. No, pero ya eras un monero conocido, ya estaba la garrapata, ya se dio. Sí, ya me conocían, sí, ya. Porque tú fuiste director de la tercera época. De la tercera época. Co-director. Co-director junto con Elio Flores, Efren y Karam. Ahí nomás. Sí, y ya también había pasado el suplemento del uno más uno, más o menos. Sí, sí, sí. Sí, había ya... Ya llevabas un rockstar. Sí, no, ya llevaba un rockstar, ya me conocían algunos, el Fisgur me conocía. Muchos te conocían. Muchos, sí. Y a mí me encantaba el Capitán Pelota. Ah, qué padre, ya tengo que sacar un libro de eso. Sí, hombre. Estaría fantástico. Sí. Y entonces, ¿algo pasó? Que decidiste volver a... La verdad, ya extrañaba mucho y traía el rollo de hacer un grupo como onda, o sea, que como onda Chava Flores, como este, los ochimilcas, y tal. Hay un presidente que mi papá hizo, papá que no le gustaba el rock, como una forma de burla, hizo un espectáculo, hizo un grupo que se llamaba Los Tepetatles, las letras las hicieron mi papá y Monsiváis. Y Chava Flores. Y Chava Flores, sí. Y ahí es Tlalocman, ¿no? Ahí es Tlalocman, sí. Y ahí son varias canciones. Sí, y a mí me volvió loco ese momento. Aparte, los músicos que eran los hermanos, los locos, los rebeldes del rock eran los hermanos Tena y otros diferentes, que no eran hermanos, pero acabamos, mi hermano y yo, ensayando y armando nuestra banda en casa de los Tena, con sus instrumentos y todo, ahora son otros. He tenido buenos mentores. Bueno, vienes de una familia ilustre, es decir, de la pareja de Corona y Arau, de las dos partes, con madre interpuesita, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, yo, de hecho, mi nombre completo es Alfonso Sergio Arau Corona, o sea, soy hijo de Corona y Arau. Oye, y entonces, de ahí nació de esta idea de hacer algo como los Xochimilcas, con este paródico, con Chava Florestal, nace Botellita. Tenía muy, yo pensé que el grupo se iba a llamar ya rock and roll, o sea, ese era el concepto, y este, pero ya, pues ya, ya tocando, ya haciendo cosas, pues ya, digamos, a Botellita de Gélez, porque la verdad sonábamos bastante mal y las mentadas no se, no se dejaban, este, esperar, y pues para que fueran de rebote. Oigan, tenemos que ir a un corte comercial, no te vayas, no se vayan, porque esto está muy musical, así que regresamos. Vamos a una cápsula, ahorita regresamos. Mira lo que tienes. Qué buena canción, ¿eh? La canción. Sí. Vuelve, necesito el poder como sea, que a nadie le importa. Aunque se hayan manchado de lodo, para mí es igual. No me importa si es Enrique, no me importa si es Santiago, no me importa si es Paredes, no me importa si es Gustavo, vuélvetelo, ruego, porque estoy desesperado. Necesito tener al preciso de mi lado. Que no ven que sin él soy un hombre acabado, sin ganas de vivir, desesperado. Decidido aceptar hasta Xochitl apenado, para darme la fuerza que sólo el prián me ha dado. No hay piedad de mí. Vuelve, aunque vengas hasta de morena, aquí está tu casa. Hasta del movimiento naranja, para mí es igual. No me importa si es Alito, no me importa si es Ambrano, no me importa si es Marquito, no me importa si es Silvano, vuélvetelo, ruego, porque estoy desesperado. Necesito tener al preciso de mi lado, que no ven que sin él soy un hombre acabado. Sin ganas de vivir, desesperado, decidido aceptar hasta Xochitl apenado, para darme la fuerza que sólo el prián me ha dado. Para darme la fuerza que sólo el prián me ha dado. No hay piedad de mí, desesperado. Necesito tener al preciso de mi lado, que no ven que sin él soy un hombre acabado. Y seguimos aquí en El Averno con un invitado infernal, ni más ni menos que el colega Sergio Arau. Muchas gracias. Penta artista, poliartista, politalentoso. Ya te estábamos recordando la construcción de Botellita de Jerez, y para la construcción de Botellita de Jerez fue muy importante otro caricaturista, que no eras tú, que era Manuel Ahumada. Sí, sí, sí. Yo a todo el mundo le andaba diciendo que tenía que armar este grupo, y les decía, les contaba, y Ahumada me dijo, sabes que hay un güey que toca folclor, pero está bien loco y le mete rock y hace locuras, y me presentó a Armando Vega Gil. Ah, mira. Y ahí nos juntamos, y la primera vez que nos juntamos, armamos la del Charro Can Roll, que era la idea que yo traía. O sea, fue como cuando se conocieron John Lennon y Paul McCartney. Ah, ¿as de cuenta? Tal cual. Sí, igualito. Con unos millones de dólares menos, pero... No, ellos no tenían nunca. Ellos no tenían. Sí, pero sí fue el Conecte de voladísima, de voladísima. Sí, se entendieron luego. Estaban en el mismo canal. Sí. Y, de hecho, la primera tocada de Botellita de Jerez fue en una secundaria técnica. Escuela secundaria, sí, que está en la Campesia de Churuburso. Y la hicimos para sacar lana porque Ahumada se iba a ir a vivir a Nueva York, se quedó. Sí. Regresó tres meses después, pero bueno. Sí. Así fue. ¿Y cómo llegó el Mastuerzo? Este, originalmente, mi pareja era Mila Ojeda y íbamos a ser los tres cantando con dos guitarras acústicas. Entonces, como al mes, a ella no le gustó el contenido de las letras y decidió que mejor ella no. Entonces, cuando nos quedamos armando, yo dije, no, ¿sabes qué? Que sea un rock, rock, rock. Entonces, hay que meter un baterista. Y dijo, ah, pues yo conozco, dice, creo que Paco Naco, del grupo Los Nacos, creo que toca la batería. Entonces, ya lo invitamos y le encantó el proyecto y ya. No, pero es increíble. Se armó Botellita. La verdad es que algunas canciones clásicas del repertorio rock and rolero mexicano son de ustedes. Sí. Entre ellos, la alarma, la alarma, la de todos. A mí me parece un clásico del humor negro, de todo, ¿no? Sí. Pues la idea era, entre otras cosas, aparte de ser muy mexicano, muy en español, muy cotorreando, muy callejero, ¿no? Hablar de lo que estaba pasando, del metro, de los tragafuegos, de la alarma. Porque se olvida que el rock en español, en aquel entonces, no existía. No existía, ¿no? Y fue Botellita, un grupo precursor del rock en español, ¿no? Sí. Estaba el tri, pero era como medio... Sí, todavía cantaban mucho en inglés. En inglés, sí. De hecho, hasta el tri lo vi en el Foro Tlalpan, y el 80% de su repertorio era en inglés. Pero estaba Jaime López, estaba Grande Catorce, estaba... Oye, pero lo que tenía Botellita, que no tenían... Bueno, Jaime López, sí, pero para Grande Catorce, no. Era mucho humor. Sí. El humor era, sí, muy importante. Yo creo que un rasgo que teníamos es que no teníamos miedo al ridículo. La verdad. Sí. Cuando... Al principio tocábamos bastante... Sonábamos bastante rústicos. Pero era parte del... Era parte del concepto, pues. No, y algunas canciones eran espectaculares. Sí. Además, supongo... Muchas canciones. Que no pensaban que iba a trascender, ¿no? No. Lo hicimos para tocar en la casa. De hecho, a un cumpleaños del Fisgol fuimos a tocar así, recién estrenados. Sí. Sí, claro. No, 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 no. Sí. Porque no pensé que el grupo fuera a ser tan bueno. No. ¿Por qué entonces pegó? Sí, fue... Sí, fue... Sí, fue rapidísimo. O sea, al año ya firmamos con... con Polygram y... o sea, y... sí, fue... fue como muy rápido todo, ¿no? Pero además después hiciste cine, hiciste la película Un día sin mexicanos, que es un... también una película importante. Profética. Profética, además. Y te fuiste a vivir a Estados Unidos y... y estuviste también haciendo performance allá. Sí, sí. ¿No? A ver, una pregunta. ¿Y cómo se ve lo que está pasando en México desde Estados Unidos? Este... mira, la verdad es que es muy sorprendente, ha cambiado muchísimo la visión. La percepción. Están los trompistas, ¿no? Que esos son como de otro mundo y siguen en la necia. Y que ahí se queden. Ahí se... Sí, exacto, sí. Este... Pero no, ahorita... de hecho hay una migración, a partir de la pandemia hubo una migración de gringos para... Para México. Para el DF específicamente, pero bueno, a todo el país, pero que se calcula que fueron un millón setecientos mil. ¡Ah, caray! Los que se vinieron a vivir para acá, porque a partir de que puedes trabajar desde tu casa, por internet, pues oye, México está maravilloso, ¿no? Paraíso. La calidad de vida es mejor. No puede ser. No, es impresionante. Nunca... Bueno, la situación actual, este... a pesar de las tonterías y las críticas, güey, ¿cuándo el dólar estuvo bajando y bajando y bajando? O sea, en mi vida, o sea, llevo muchos años y muy pendiente de eso y nunca había bajado así. No, de hecho nunca había bajado. Nunca había bajado. Siempre. Entonces, esa situación, todo eso ha hecho que la visión de México ha cambiado muchísimo. Están mucho más enterados de lo que se pasa. O sea, están produciendo... Hollywood está produciendo muchas series acá. Sí. Por lo mismo. O sea, en lugar de irse a China o irse a Polonia o irse a otros lugares, está... La verdad es que México está en una situación muy, muy... mejor que nunca, lo diría yo. O sea, la imagen que tienen en Estados Unidos de México sí ha cambiado radicalmente. Sí, sí ha cambiado muchísimo. Sí. Y bueno, y del otro lado también allá pasó lo de Florida, pero ya ha pasado en varias ciudades que también ya están hartos los mexicanos de ser del maltrato y del racismo y de todo. Entonces, ya les echan leyes que son agresivísimas y pues mejor se van. Sí, sí. Y con esto no te dan ganas de hacer la segunda parte de... Sí, fíjate que sí, la íbamos a hacer otro día sin mexicanos, pero la verdad es que por la pandemia ya habíamos armado todo y se cayó el proyecto, pero yo creo que sí vamos a hacer algo. Aunque ya... también ya quiero hacer otras, tengo otros proyectos. ¿Qué proyectos tienes? Ajá, a ver. Este... bueno, uno inmediato es que quiero hacer un documental, una serie de documental sobre esa época antes de Rocotitlán, o sea, de Botellita de Jerez, de los ochentas, de ese momento, porque lo que es... la situación, digamos, ahorita de la música en México tiene mucho que ver con eso, los festivales y todo. Claro, claro. Nos queda poco tiempo, te propongo un nuevo proyecto. Ok. ¿Qué tal si cantamos una nueva versión de Alarmala de Toss, pero no con Lola, sino con Lili? Sí. ¿Te parecería? Sí. Ya la estamos ensayando, pero si te rompí. Te estoy muy un bobelista, porque lo que estás cambiando son las vocales. Vamos a ver. A ver. Por favor. A ver. Ahora sí la... Mira. Ahora sí esto es... Aquí está. Espectacular. Ahí está, mira. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 La Lili la silla mendigaba. Sufría el pan, no la pelaba. A Sochito otros ya le inflaban. Santiago como jorobaba. Alito le metía el talón. Era perverso para la corrupción. Claudio X era un ricachón El mero dueño de la oposición No larman, no larman ni con Fox Uno, dos, tres, patada y cos No larman, no larman ni con Fox Uno, dos, tres, patada y cos Ese día pasaba normalmente Seis corcholadas destaparon de repente La Lili sintió un deseo demente Y ella quiso destaparse en ese instante Putio a Santiago cuando a este la seguía Mientras la Xochis con su barca le ponía Pensó que ayuda jamás encontraría Cuando llegaron franquistas y la CIA Uno, dos, tres, patada y cos Uno, dos, tres, patada y cos No larman, no larman ni con Fox Uno, dos, tres, patada y cos La Lili y su historia lloró Pues ni la preparaba Blanque azul sonriente la miró Que creen que fue lo que pasó ¿Qué pasó? Dejó la soldola, largó la pateona en la cola Dejándola sola No larman ni con Fox Uno, dos, tres, patada y cos No larman, no larman ni con Fox Uno, dos, tres, patada y cos ¡No larman! Cuídense mucho, ya los vemos a la próxima Nos vemos allá El plus de YouTube, ya los vemos Cámbiense de pantallita y nos vamos a seguir platicando Con Sergio Arán Pues seguimos en Chamuco TV Ahora aquí en YouTube Y estamos aquí armando la de tos Ya tenemos un éxito Y con tos, de verdad De aquí al estrellato De aquí al Grammy De aquí al Grammy El Grammy latino El Grammy Entonces, pues ya Botelita de Jerez y ahí sí ya no hubo regreso Ya no hubo regreso No, no, ya De la brincatura Ya encontraste ahí tu La puerta a este multidisciplinaria Sí Carrera que has tenido Mira, hace poquito alguien me dijo Oye, es que eres como renacentista Le digo, no Tengo déficit de atención En la verdad Haciendo esto Es un poco diferente Yo lo entiendo perfectamente Un brinco de una cosa así ¿Y ahora? Este, pues sigo haciendo Ahora estoy haciendo todo al mismo tiempo Estoy, estoy, digo Preparando cosas de cine Tengo dos proyectos ahí El de rock Y tengo otro Otro proyecto de un superhéroe Este ¿Cómo crees? Sí, sí, sí ¿Cómo crees superhéroe? No, no, no No puedes hablar mucho Pero sí, sí Y este Vamos a reeditar La neta física En mi libro de caricatura Va a salir Va a salir otra vez Yo creo que en unos Tres, cuatro meses Ay, sí ¿Ya ves? Sí Sí, sí Bueno, estoy El proyecto nuevo El disco Lo que grabé En la pandemia Que es Tocada y Fuga Que es música clásica El disco es nada más La pura música Hice diez canciones Que compuse con Bach Y Beethoven Y todo A Bach lo conocí en Berlín Esquina con General Prim En la Juárez Y oyendo Cumbia Entonces ahí Ya íbamos platicando Ya digamos La hicimos en Cumbia Y así con varios compositores ¿Cómo se llaman las rolas? Este, Tocada y Fuga Esa es Tocada y Fuga De una tocada Y el promotor se fuga Esa fue en un masivo Con Johan Strauss Frente a la ópera de Viena Ahí está Y Johan se va a hacer nuestro pie ¿No? No, no Son parientes ¿De bien atrás o cómo es? De bien atrás No, tengo este Bueno, para Lisa Que, ay, es que Este Beethoven a fuerza Quería tener un éxito Le dije, güey Es algo más contemporáneo Entonces quería que Un éxito romántico Para Lisa Dije, no, lo convencí Y es sobre una abducción Alienígena Se llama Paralisa Y este Pero él estaba en eso Entonces ya lo convencí A fuerza quería tener un éxito Y yo le decía Reggaetoben Muy bien Entonces, bueno Ese proyecto Lo empecé En el 2000 Y en la En la cuarentena Pues me clave a A hacerlo Mi Mi esposa Cómplice Y musa Me aplicó La de La de Boca Negra Este Ya ves que A él lo encerró La esposa Para que hiciera La letra del himno Bueno, a mí Me tenía ya encerrado Me dijo Haces este Y yo pues ya Y cuando sale El disco Ya está Ya están todas las redes Ya saqué Ya no es el disco Ya es redes Bueno, sí Pero sí va a haber Sí va a haber Un vinil Que nada más estoy esperando Lo que pasa es que Adel Tuvo la Sí, sí, sí El detalle De mandar a hacer Un millón de LPs Entonces tiene Todas las compañías Que hacen vinil Están ocupadas Haciéndolo de Adel Haciéndolo de Adel Entonces por culpa De Adel Ay, es Adel Este Se ha tardado El vinil Pero va a salir El vinil Y Y Ya en vivo Se ha vuelto Una estandópera Muy bien Porque vamos contando Toda la historia Es muy teatral Muy visual Estandópera Estandópera Ah, estandópera Estandópera Exacto Estandópera Estandópera Me gusta más Estandópera Oye, y con Botín Tejeréz Ya, Botín Tejeréz Como el Pink Floyd ¿No? De que se Pues no Ya Yo Sí Pues Ay, güey Dice Dice John Desmore El guitarrista De los dos Que estar en una banda Es como poligamia Pero sin sexo O sea, nada más La parte difícil Porque además Hay que decir Que empezó como trío Funcionó muy bien Con este concepto Después Llegó más gente Sí, bueno Y es una discusión Que nos traemos Ahí públicamente O sea, para mí Botín Tejeréz Éramos los tres puntos O sea, es Lo que pasó después Era pues Es como Si un grupo seguidor De los Beatles Es otra formación Sí, es otra formación Con otra química Con buenos músicos Pero con otro concepto Hay cosas Por ejemplo Los tres Tenemos tatuajes Que nos hicimos Como Botín Tejeréz Los tres Firmamos las canciones Como Botín Tejeréz Abrimos Rocotitlan Hicimos muchas cosas Que los otros No hicieron O sea, era Era un momento Muy especial La verdad es que Hubo un prendidón Y un conecte Bien intenso Y este Entonces para mí Digamos que Lo otro es Tributo a Botín Tejeréz Claro ¿Y alguien se quedó Con el nombre? Este, no O sea, bueno Sí, nosotros O sea Mira No he checado Pero este Porque yo Nunca lo registramos Pero una vez Me dijeron Que ellos lo registraron Por ahí Tengo entendido Que lo registraron Espero que lo hayan registrado Con mi nombre Pero este No lo he investigado Pero últimamente Te digo Pues Botín Tejeréz Es un concepto Era una idea La verdad es que Había muchas veces Que Éramos tan Hablábamos tanto Que me decían Ya toquen Ya toquen No es que No somos carperos Yo tengo la herencia De De teatro y revista De carpa De cabaret Tengo muchas Muchas fotos Con mi hermano Fernando Así chiquititos De cuatro años Cinco años De traje Durmiéndonos así En los lobos En el terraza casino En el folis Teatros y cabaretos Pues creciste Con todos Unos referentes Culturales Impresionantes Sí La verdad Sí O sea Ahora Con la edad Lo valoro muchísimo Antes pues nada más Era lo que te pasaba Claro Sí Yo Cuando De 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 que nací A los seis años Pues era rico Ahora Yo no sabía Que era rico Era lo que era Vivíamos en el Pedregal De San Ángel Iba al Jardín Del Niños del Pedregal Este No tenía más que una amiga Que vivía como a cinco casas Este Pero de ahí Cuando se divorciaron mis papás Pasamos a Tacubaya A 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 Pues me Te sigues divirtiendo Como si fueras un niño Con esa Iperactividad Déficit de atención Y multidisciplina Y con más de cincuenta amigos Supongo Sí Unos cuantos Oye pero dices que estás Yendo y viniendo De Sí Mira porque Lo que pasa es que por ejemplo En lo En lo en la music Bueno mis Mis seguidores De Pues son de musica son más de acá, entonces... Oye, pero perdón, un poco tanto de eso, ¿cómo fue que te fuiste a vivir a Estados Unidos? Ah, cuando me salí de Botellita en 88, la primera vez, este, me fue como en feria, tres años, cuatro años, estuvo difícil, y de otra vez al torre del Arnaco, me botaron de todas las galerías, no pude hacer nada, este, que el Arnaco, para los que no sepan, no es ni Ardeco, ni Arnubo, sino bien Naco. O hice esos dos, pero en Naco. Y entonces, este, son personajes de la Capilla Sixtina que van volando a la arena coliseo, más o menos. Entonces, me sacaron, hice una disquera, grabé tres discos, y no gané un quinto, como en cuatro años. Entonces, pues, ya estaba listo a irme a España, más que nada por el lenguaje, porque dije, si voy a trabajar de cajero en un banco o en un supermercado, por lo menos que no me reconozcan. Y en eso conocí a Yareli, a Arismeni, que vino a ser, este, vino a ser, este, como, para chocolate, bueno, al casting primero, y desde ahí empezó el romance, y ya, este, y me, me importó como accesorio de lujo, a San Diego. No, no, la verdad es que estuve tres, cuatro años de mojado clase turista. Ándale. Sí, no, sí, viajaba con mis hijos, según yo iba de compras, y ya me quedaba un buen rato. De ahí descubrí, que cuando pasas de Estados Unidos, de San Diego a Tijuana, no hay nadie que vigile, nadie que te cheque, no hay nada, o sea, puede entrar quien sea, como quiera, puedes traer... Con cargamentos de armas. Cargamentos de todo, de armas muertos, drogas, lo que quieras, sí, y no hay nada, y en cambio de aquí para allá, te la hacen cardíaca. Ya. Pero ahora sí, ah, esto es referente a cómo nos ven ahora, pues ahora sí están pidiendo visa, México está pidiendo visa para los gringos. ¿En serio? Está muy bien. Sí, o sea, puede estar máximo tres meses, y para quedarte más de tres meses, tienes que tener una visa, o el boleto de regreso. Ah, no sabía eso. Es la primera vez que me pasa, y estoy muy contento. Sí. Sí, dignidad. Pues sí. Equidad. Sí, equidad, exacto. Trato parejo. Trato parejo. Hizo parejo. Oye, entonces llegaste a Estados Unidos a empezar de cero. Sí, la verdad, mira, llegué en 92 allá, y la película la hice, salió en 2004, o sea, desaparecí 12 años. 12 años. O sea, hice el muro, o sea, seguía siempre, hice muchísimos videoclips, que la gente no sabe, porque además las disqueras no te permiten poner tu crédito, pero hice videos de la banda Maguey, banda Lacosteña, el grupo Mojado, sí, un chorro, sí, un chorro, sí. Los dirijiste. Y a los famosos son Pepe Aguilar, los Tigres del Norte, este, el Gran Silencio, pero no, hice muchísimos videos, loquísimos, es decir, que era como el Godard del, 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 del video griguro, pero. ¿Te quedaban a to Godard? No sabíamos, ¿eh? Pero era Jancú y Godard. Sí, yo también chisté, hice unas cosas, no sé cómo los pude convencer de hacer las locuras, hay uno de banda, de banda Maguey, que están en, en una nave en el espacio, y se meten como tron en la computadora, no, no, sí, realmente, es que, qué grueso que me creyeron. Oye, voy a buscarlos, hasta llegar a la casa. Qué maravilla. Pues sí, entonces ya hiciste la película después. Sí, hicimos el corto primero, porque el corto, a mí me entró una depresión gruesa, porque mira, no hablaba, o sea, una de las razones por las que hacía rock en español, es porque no hablaba inglés, mi única canción. Fuera de Odenes. En inglés, Odenes. Y este, y el, entonces, la verdad es que no entendía nada, el sistema es realmente difícil, y diferente, o sea, todo funciona diferente, el banco, el, el, este, cómo lavar la ropa, o sea, todo, Cómo cruzas la calle. Es, es todo, es diferente. Entonces, en 94, estaba yo bien deprimido, y veníamos platicando de eso, y este, Yareli y yo, y a Yareli fue la que se le ocurrió, bueno, me dijo, es que hay que hacer algo para que, para que nos valoren, hay que hacer un día sin mexicanos, para que, y lo dijo así, y fue el detonador, ¿no? Y empezamos ahí a jugar, hicimos, andaba haciendo performance en, en dos, tres museos, y cabarets de mala, mala muerte. Son lo mismo, o en cabarets, en cabarets de los tres museos de mala muerte. Exacto, y este, y, y empezamos a jugar con la idea, era la, la fundación, un día sin mexicanos, así, firmábamos cosas, y mandábamos cartas, y, así, hicimos el, el corto, lo hicimos en 98, y, la verdad es que era cine de emergencia, no era, no pretendíamos absolutamente nada, lo hicimos, realmente ella y yo, o sea, yo hacía todo lo técnico, quedábamos en las historias, ella hablaba con los actores, los actores, pues eran cuates, actores profesionales, pero eran cuates, este, que les pagamos un dólar, simbólicamente, no me digas, y, y el corto, pues nos fue súper bien en festivales, y de ahí, que nos, nos, me encontré a, a los que acababan de hacer, este, Amores Perros, en el festival de Guadalajara, y me propusieron, ¿por qué no hacemos la película? Pues va, entonces fue así como, orgánico. ¿Que la grabaste, en qué formato? En mini DB, en los casetitos estos chiquititos, en esa grabación, es que no había forma, mira, por ejemplo, hay muchas escenas donde, hay unas escenas donde está, Los Ángeles, las calles vacías, cochinísimo, basura, en todas partes, ¿cómo crees que lo hice? El primero de enero, a las cinco y media de la mañana, con el fotógrafo, él y yo solito, aprovechando el momento. Pues sí, es que así era, así hicimos la mayoría de las cosas. Pues porque si no, si no, no alcanzaba, porque además, los actores, pues si eran actores profesionales, ahí sí, incluimos al, al 99% de los actores, que participaron en el corto, los incluimos en la película, y ahora sí, ganaron una lana. Dos dólares. Pero, sí, oye, tú duplicaste, no está mal. Y entonces, pero sí, o sea, el gasto, o sea, digamos, el equipo que filma, la animación, la locación, todo eso sí cuesta, cuesta de allá. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, ese fue. Pero lo armaron. Pues sí. Oye, pues ojalá que se hagas esa segunda parte. Sí. Estabas diciendo que incluso una serie. Va a ser, de hacerse, va a ser una serie, estamos hablando de serie. que está bien, porque pues sí, es que... Están de moda, están de moda ahora. Sí. Son como telenovelas, bien hechas. Son las novelas de entregas. Pues sí, ahora. Exacto. No, pero aparte, el tema, pues bueno, no es lo mismo en un hospital, que en el ejército, que en la policía, o en la universidad, o sea... Es que es todo un universo. Es todo un universo que se te presenta, y que te plantea un montón de problemas, y obviamente te obliga a... Al igual lo hacemos como en el túnel del tiempo, que eran dos cuates que van cayendo en cada... Claro. Y es que más con la pandemia, se vio eso, ¿no? La importancia de la comunidad. Cuando decían los... ¿Cómo se llaman los indispensables? Pues eran los mexicanos que estaban recogiendo la comida para los demás, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mira, la verdad es que esto... Ya lo han... En Chicago, una vez hicieron, cerraron todo, el primero de mayo, cerraron todos los negocios, y no fueron a trabajar, y los empresarios a favor, obviamente, les pagaron el día a los migrantes, pero simbólicamente cerraron la ciudad. También lo hicieron en Milwaukee, también lo hicieron en Alabama, o sea, lo han hecho en muchas ciudades, ya se volvió un evento, ya es cultura popular, digamos, y política. Qué claro. Oye, ¿no quieres regresar a ser el Capitán Pelotas para el Chambuco? Fíjate que me encantaría. ¿A qué hora? Estoy organizando una lucha para lograr días de 48 horas, porque las 24 no... Yo no una a la papaya. ¿Dónde firmo? Sí, hijo. Sí, mano. Es que además, cada día duran menos, cada vez duran menos las horas, ¿verdad? ¿Algo pasa? No, hay una explicación científica por ahí de... No la entendí, pero me la dieron. Según yo, tiene que ver con... Con la... No, con tu... Con la percepción que tienes tú de tu vida, o sea, si tienes dos años, pues un año es la mitad de tu vida, es muchísimo tiempo, pero cuando ya tienes 60, cada vez tu percepción de un año es mucho más pequeña, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿podríamos hacer este... recuperar al Capitán Pelotas? ¿Cómo cuántos... Yo creo que sí, ¿cuántos tienes? ¿No te acuerdas? ¿Para un librito? ¿Para un librito? ¿Para un como...? Un año por lo menos, ¿no? Pues sí, un año cada semana. Un librito hay que ver... Igual podemos... ¿Conocemos un editorial? Se llama Chamuco. Estaría padrísimo. Si quieres, estaría fantástico. Estamos haciendo editores también. Sí, estamos en cierta... Ahí estamos empezando. Digo, no estamos tan locos como tú. No, 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 O sea, son más ordenaditos. No. Pero estaría bien, yo creo que estaría bien, de alguna manera, a mí me encantaría, la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Descatar tu trabajo de caricaturista, yo creo que... Muy padre. Sí, subir y subir tu animación. ¿Dónde podemos encontrar, a ver, todo tu cartelera, dónde, por qué andas aquí, andas allá, estás bien y si vas... Tengo mi canal en YouTube, no hay tantas cosas, no atiendo tanto eso, pero está el muro, están dos o tres videos. Hay algunos de los videos estos que les platico, están ahí en el canal. ¿De tal? ¿De musicales? Sí, el, este, y pues en mis redes, este, ahí está subiendo tus fotos. En sergioarau.com o en Facebook, ya sabes, están todos. Todos los redes, sí, para enterarnos a dónde más... Nada más que, en Twitter, me pasó un accidente, hay un cantante brasileño que se llama Sergio Araujo y su Twitter es Sergio Araujo. Entonces, me lo veo. Entonces, de ahí soy Araujo. Pues que el tuyo se llame Sergio Araujo. Exacto. Bien, bien. Sí, a fuerza. Lo vas a obligar a negociar. A negociar, sí. Oye, échate otra rola, ¿no? Ay, no, 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 ya, chingues, no, 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 es que no he ensayado. Yo solito no. No me sé mis canciones. No lo vas a que, pero tengo que concentrarme A ver, a ver, ponte cero el cartón. no, es que yo no, 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 es que no toco solito nunca. No, mira, pues entonces tuvimos aquí una primicia. Sí, ¿cómo compones una rola? Es, no hay ningún método. O sea, bueno, me la paso apuntando ideas, eso sí, y de repente cuando vas juntando, o sea, o cuando ya tienes un disco, ya tienes la chance de hacer un disco, o sí, entonces ya te clavas, pero sí tiene que ver con una razón, este, y así muy clara, para terminar las canciones. Tengo muchísimas canciones que no he grabado, entonces sí, ahí están guardaditas, pero van a salir eventualmente. Lo vas a hacer en los próximos 70 años, ya tienes 71. exacto. 70 años, porque mira que, luego nos enseñas tu dieta, tu público. Sangre humana. eso, señoras y señoras, díganle no al hierro. Oye, Sergio, pues muchas gracias, muchísimas gracias, fue un honor, un placer, ya puedo. Déjenme enseñar una canción, y luego se ve, otro día se los canto. Ya puedo decirle a mis nietos que canté con seis bravos. Una parodia de alarma, la de dos, eso es una pica. No, la verdad es que esto no existe en ningún otro universo. No, en ningún otro lado más que en Chamoco TV. Así es. Así es. Sergio, muchas gracias. No, gracias a ustedes, de veras, lo disfruté muchísimo. Al contrario. Señoras y señores, ya lo conoció, ya lo conocerá, y si no lo conocía, pues, ¿qué cree? No, es un tipazo, un artistazo y un señorón. Gracias. Cuídense mucho, comparte ese programa, ya lo sabe, cuídense mucho, y nos vemos a la próxima. Sergio Arau. Gracias.